Vamos a comenzar con la actuación de los pitapitos desde el año 95 en el carnaval. Se están preparando y antes Raquel vamos a aprovechar lo que se preparan para hacer un comentario de lengua larga, que fue la murga anterior. Ellos siempre hacen un festival benéfico, destinan los fondos a diferentes fiestas. Este año no pudieron, ¿verdad? No pudieron por el tema de la agenda del teatro guimeral. Y bueno, pero siempre es un buen acto que hacen, que llevan haciendo los últimos cuatro años y este año que iban a destinar el dinero de los niños a Warburg se han quedado sin poder. Esperemos que se sigan repitiendo cada año. Vamos con los pitapitos que están sobre el escenario cantando ya. Venga, vamos. Para mí es un regalo, mi vida de colores, amores, y como un niño me vuelve la felicidad, porque no está. Soy un payasito pequeñito, escondido en un barrito, he venido con papá. Él no sabe que yo soy encima, no le digan mi secreto, a mí me descubrirá. Las acercas por los rincones, las burgas y canciones, con hojas de colores, oh, oh, oh. Con santa cruya se decora, con caja de pandora, y despiertan ilusiones, oh, oh, oh. El carnaval ya ha comenzado, para mí es un regalo, mi vida de colores, oh, oh, oh. Y como un niño me vuelve la felicidad, porque no está. Soy un payasito pequeñito, escondido en un barrito, he venido con papá. Él no sabe que yo soy encima, no le digan mi secreto, a mí me descubrirá. Me descubrirá. Me descubrirá. Gracias. 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 Las murgas ya le han dedicado canciones a Ampa. ¿Por qué no nos cuentas quién es Ampa? Ampa es directiva Melositos, que se encuentra mi marita, madre de un directivo de Distraídos, y por supuesto la directora de Pit a Pitos, que perteneció a Melositos durante muchos años. Tiene tanto bastante amistad con ella, y esperemos que salga del estado en que se encuentre, y volverla a encontrarla entre Lentejuelas, que es donde tiene que estar. Esperemos que sí. Besitos, Taranto. ¡Vamos! 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 Ya desde que era pequeño lo estaba sintiendo, es algo tan fuerte más que un sentimiento, que si ella ofrece junto con mi edad. No pienso más cosas que estar cada día ensayando, estoy orgulloso de lo que he logrado, de que no soy nada sin mi carnaval. Lo que llevo en mi interior, se refleja hoy aquí, el payaso que ahora ve, ha crecido en mí. ¡Vamos! 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 Hasta allá. ¡V Casa de La çocukta! Se pasa a calla que llevan cantando desde el año 2008. ¿45 componentes de la... Desde el año 2008 no los voy a invertir. Perdona. Desde el año 2008 no los voy a invertir. lleva 13 carnavales a sus espaldas, 45 componentes como decía, la mayoría nuevos, viene con una fuerza impresionante, vamos a escuchar a Yanira, no soy un avión ni superman, soy un héroe del carnaval, gracias, no soy un avión ni superman, soy un héroe del carnaval, promete, detrás que llevan de Juan Carlos Alfonso un diablo y detrás de la propia Murga, y de otro. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy un niño nada más Que le gusta jugar con su imaginación Pienso que soy Superman o tal vez Peter Pan En plena acción Mi poder no es natural Pues no tengo rival Nadie me derrotó Ser el asco de el mar La debida ayuda Y defender su honor Nunca conchado prohibido Hacer que el político mire conmigo Y que el pueblo entero se va que ha mentido Eso por lo menos dice mi papá Pero tampoco me olvido De esos que esperan a niños Y de esos que pasan hambre y tanto frío Y en nuestro colegio mi historia integral Superhéroe en carnaval Soy un héroe de loco como el trueno Mi poder es un sopa lo bueno Soy un héroe de escudo y empada Puso capa y no volo nada Si yo tuviera poderes de la neta A lo de enfrente A lo de enfrente Podría dos tetas Y si pudiera A verlo se lo lo Por mentiroso Nariz de mi noche Soy un héroe de loco como el trueno Mi poder es justo para lo bueno, soy un héroe de escudo y espada Uso capa y no vuelo nada, aquí en mi monte lucho contra el fuego Los voluntarios y a los bomberos, le doy la gracia por solidario Por defendernos al pueblo canario Arreglaron su vida entera, superhéroes que están en la tierra Dependieron de esta mi bandera, tricolor con cese estrella Intentaría luego que todos sean iguales y que en el tercer mundo no haya más necesidades Que no vayan más niños a combatir en guerra Que estemos siempre en paz y que no haya más violencia Acabar con la pobreza y no pasemos más pena Si yo fuera un superhéroe, eso mi María yo Lucharía contra el maldado si no tuviese en mis manos Por el bien de mi futuro Eso mi María yo Arriba es que mi historia no la van a olvidar Nunca Y que al juego del palo me enseñen a jugar Siempre Mi cultura canaria aboniza, ¿no está? Porque el can de señalza no nos enseña más Que cuatro boberías que a mí me dan igual Huele Como me gustaría una lista cantar Pero En el cole me enseñan a las flotas a tocar Cuanto El arroz lo quería aprender a cantar Como hacía mi madre cuando me va a costar Y sentirme orgulloso de cara y aceptar Siempre No me entiendes, también es más importante Sabes de mi cultura que aprendes A los ríos nombran Solo piensas que sin tener pasado Nuestro futuro es muy negro va a estar Y es que no dicen que la educación es obligatoria Y mi futuro pasa por una carrera de estudiar Y el fracaso escolar ahora es mayor que antes Aquí en Canarias, entonces ¿por qué mi educación no es aquí? Y para todos igual Pues cada año veo que mis padres se matan curando Para poder trabajar en los estudios y el material Y los padres nos van a mochilando Papá en el colegio para el curso entero Hacen el esfuerzo para que sus hijos puedan estudiar Deberían ya de una vez Deberían ya de una vez Tantos enfrentamientos Piensen un poco en mí Y luchar por los nuestros Mi futuro se ve Cada año más miedo Por eso mi papá Solo quiero ver Dicen que un niño violento soy Bueno, me extrañas en televisión A todas horas Solo hay basura Solo hay programas de corazón Me va de broncas y peligro Y luego dicen que solo la culpa aquí la tengo yo La tengo yo Mucha rabia siento al pensar Que todo ha sido invento Un sueño irreal Que un superhéroe no seré No podré volar Que no lucharé No podré ayudar Aunque no me lo negaran Sería una gozada Que fuese de verdad Para que ningún niño más Hambre pase ya Y que por mi tierra Se luchara ya Ahora He de contentarme los carnavales Junto a mi mula Venir a cantarte Ponerme ya mi disfraz Trompeta, madre, cantar Que te miré Y lo voy a aprovechar Y quiero Recordarte que si tú eres un héroe Salgas a la calle Eres disfrazado Y siempre defenderá Este es nuestro carnaval Por el que vivo Y yo siento como Un héroe Ahora Que no me lo negaran Ya la iguana Várate Ponerme ya mi disfraz Que no me lo negaran Que no me lo negaran Y que no me lo negaran Que no me lo negaran Que no me lo negaran Y que no me lo negaran Y que no me lo negaran Que no me lo negaran Que no me lo negaran Entre ropa Uniforme Me decías que las letras Eran de la propia Murga Una de las canciones Y la otra de Juan Carlos Afonso Diablo El director musical Julio Afonso Julio conocido cariñosamente Entre todos Tiene una trayectoria A su espalda Enorme Ahora vamos con nuestro segundo tema Que la Murga Personalmente Se la quería dedicar Para Adán Simplemente gracias Para él Y bueno Y se titula Cole, cole Adiós pero Eso suele ocurrir Cole, cole Que te pillo Y ahora corto ¡Gracias! 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 Estar es complicación, salir a la pizana es todo un terror, pero no me toca a mí por favor. Oh, seré tu valla, no, si aquí no estás, venga te toca salir, oh, siempre me toca a mí, con todo lo que somos siempre salgo yo, de acuerdo, profe, pues allá voy. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos no sé, creo, profesor, que sumas dieciséis. Como José y Tom, va a ser dieciséis, ya lo tengo, profe, creo que, creo que, leo, me cae. Supercadistra y buen sabor, todo a mi rostro, de esa palabrita nada más me acuerdo un trozo, quiero aprenderla y me pongo estudioso, supercadistra y mesa, mesa, mesa. ¡Vamos! 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 En el recreo llegó lo bueno, un bocadillo me comeré, de mortadela, con un juguito, aquí yo hambre, ya no tendré. A algunos niños por ser muy listos, en el recreo hoy no saldrá, es el castigo que pone el profe, pone la clase, pone se a hablar. Coge a mi niño, siempre se soma, no debo hablar en clase, la debo de aprovechar, todas estas veces, tiempo nos dará, por cuando las termine la sirena, la sirena, la sirena, la sirena, la sirena tocará. Ya, vengan niños para acá, que gimnasia va a empezar, juntos hay que calentar, que todos hoy aquí vamos a sudar. Las manos también están muy relajadas, moviéndolas de aquí para allá, todos conmigo vamos a trocar, porque en forma va a gestar, bebemos agua y enseguida, volvemos a gestar. Ahora al suelo, venga, vamos ya, reflexiones sin necesitas, también a dominarles sin parar, no te olvides de respirar, hagamos bien los ejercicios, ordena la valdrá. Levanta, levanta, niña, tú que has pasado ahí, eso no se hace así, no siento profe, no puedo seguir, eso no está hecho palmo, estoy cansado muy duro, mejor me siento aquí. Yo este ritmo no puedo seguir, yo este ritmo no puedo seguir, no pensé que fuese así, pensé que fácil yo iba a probar, esto no me gusta nada, ahora vamos para qué hacer, que nos toca copiar. Una lista sin final. Una lista sin final. Porque en su lista todo lo que necesita, mucho material para que no falte la lista, luego van a comprar, no lo usamos y ya está. ¿Y qué? Que derroche pa' ti el dinero sin parar. Comprar uniformes, una orden y la maleta, la piste creyones y como nadie libreta, libro, diccionario, una floca sin correla, pollo, carta, pasión, compas y acuarela. También ocho bombas, un pincel rotulador, papel vegetal y compran dos anfiladores, oligrafo, robo, nero, azul y cartulina, y un transporta ángulo que casi se me olvida. ¡Ay! Mi papi y mi mami completito me compraron, todo el material que había necesitar listado, pero mi mamita nació más que rechizar. ¿Pa' qué? Pa' que le harán falta niños tanto material. 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 Tenemos t campanitas que son muy comunes como animal que sabían a panelists creyones y como10 cariños tanto material más que esperan. Me voy a sentar, me voy a sentar, porque la sirena pronto va a soñar. Me voy a sentar, me voy a sentar, porque la sirena pronto va a soñar. Ole, cole, que te pillo. Era la canción de los pito-pito. Que terminaba con la sirena del colegio con la que todos los niños se levantan del pupitre para irse. Y volver a casa. Bueno, pues este ha sido el segundo tema de Pita-Pito. Ya con esta canción se despiden, ya escuchamos la despedida. Y se acercó rapidito, desde las dos de la tarde llegan en su local. Preparándose, pintándose, poniendo purpurina, vistiéndose. Y acababan todavía aquí detrás del escenario. Una hamburguesa que se llevó. Pero eso le pasa a muchas hamburguesas, ¿no? Que vienen ya al fuego y acaban aquí, sobre todo las primeras. Vamos con la despedida de Pita-Pitos. Vale, luego me cuentas lo que se llevó, ¿vale? Te cuento, te cuento luego. Y a mi madre es la emoción. Y aquí, criticaré lo que hace mal. Porque no me pienso callar. Dándole callar sin parar. Y luego voy a bailar. Porque también oportunidad. Por tu tifra, por tu bailar. No quiero que se vayan. No quiero que se vayan. No quiero que se vayan. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¡Caña va! ¡Caña va! ¡Caña va! despedimos de esta forma a los pitapitos te interrumpí antes Raquel me decías que se habían llevado los pitapitos bueno así a vos de pronto y rapidito en el año 96 el premio a la simpatía que fue su primer año, segundo año 97 es accesi de presentación en el 99 otro accesi de presentación y el segundo premio de interpretación en el año 2000 un accesi de presentación y en el año 2002 el criticón en el año 2004 que fue aquel único año donde hubo una final, aparte de pasar a la final se obtuvieron el segundo premio de interpretación y por último otro segundo premio de interpretación en el año 2005 todo esto tienen pues tienen muchas cosas vamos ahora con la murga instantil los huachipanduzis, saldrán dentro de un momentito al escenario porque Elizabeth está con ellos, Elizabeth y Sandro están con ellos antes de que suban al escenario vamos a aprovechar y los saludamos, adelante chicos cuando quieran estamos aquí con algunos de los componentes de la murga huachipanduzis Gracias por ver el video